Inmigrante con green card vuelve a Estados Unidos con tres botes de miel, lo mandan a prisión a tres meses. Esto va para todos los residentes legales y ciudadanos de este país que van y viajan a otros países y regresan con mercancía o que salen a Tijuana y regresan con cosas que no tienen que pasar. Hay una lista, hay una lista de productos que dicta inmigración que no pueden pasar. Esta persona pasó por avión unos botes de miel y lo que pasó fue que los perros lo olieron, pero los perros lo han de haber olido porque la miel huele muy rico, es dulce. Pero qué pasó, lo confundieron que a lo mejor traía anfetaminas dentro de la miel y en lo que buscaban todo eso, primero lo detuvieron en el aeropuerto, luego lo mandaron a la cárcel, estuvo encarcelado este hombre de 45 años, estuvo encarcelado creo que tres meses en prisión, tres meses en prisión hasta que le dijeron ¿sabes qué? nos equivocamos, probamos la miel, nos la acabamos, ya te puedes ir. Ya los puros desayunos con miel. Ya llegaron con su pancito con miel, ya te puedes ir, era miel. Imagínense lo que pasa. Bienvenido Barba López, bienvenido. Pero yo les digo a todos ustedes, una vez yo en lo personal, una vez me fui a México, a Tijuana y me llevé un mango, dije pues me lo voy a desayunar el mango, pero en lo que pasó el tiempo llegué a Tijuana, allá me aventé unos tacos muy ricos, me olvidé del mango, regresando estoy entrando a la frontera y me dice el oficial, ¿traes verduras o fruta? Y le dije no, porque no traía más que galletas, le dije, nada más traigo galletas y dulces en la cajuela. Me dijo, pero no traes ni vegetales ni fruta, le dije, claro que no, no compré nada de eso. Y me dice, entonces ese mango que traes ahí, lo traía yo a un lado ahí, a un lado del asiento, se me había olvidado. Le digo, hoy sabes qué, perdóname oficial, pero este mango me lo traje de Estados Unidos y ahorita va de regreso, no me lo comí, me dice, ¿traes frutas o verdura? O sea, cortante los cuates. Entonces le dije, bueno, sí oficial traigo esto, pero lo traía de Estados Unidos. No me importa, te vamos a multar con 500 dólares, dije yo, vas, te vamos a pasar a inspección. Dije yo, wow, por un mango, me dice, a menos que quieras que te lo decomise y ya no hay problema, te vas. Pues yo lo que hice, agarré el mango y se lo di, decomísalo, se lo comió bien rico, porque era un mango grande, jugoso. Pero, ¿qué pasó? Hice lo correcto cuando pasó de que me pidió y me dijo eso. Hemos tenido gente que dice, no, bueno, es que es mi mango, es mi fruta, es mi verdura, o pelean. O de repente dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de esto, tú no me tienes que decir nada. Pero hay una lista que pueden multar a nuestra gente, hay una lista donde les están quitando su residencia legal o su pasaporte si son estadounidenses, los tiran ahí como si fueran criminales, hasta que ya después los dejan pasar y ya sea con una multa o les quitaron todo, les decomisaron todo, pero ya los hicieron pasar por un martirio que en realidad no tenían por qué haber pasado. Esta persona en realidad no tuvo opción, pero todos los que tenemos opción, mejor, si van a viajar, investiguen con inmigración, métanse al website de inmigración, vean qué productos son los que sí pueden pasar y los que no pueden pasar. Mucha gente en México piensa que puede pasar, por ejemplo, tequila y tequila hecho en casa, tampoco se puede, tiene que venir etiquetado y cosas así. No sé si queso, queso sí puede pasar, pero no sé si sea queso también ya etiquetado. Sí, parece que ya todo lo que traen de México tiene que tener ya su sello, su etiqueta, todo eso, pero Tony, bueno, desafortunadamente le pasó a esta persona esto, pero ahorita con todo el libre comercio que hay aquí y todo eso, si no hay necesidad de que compremos algo allá en México, pues yo casi digo aquí hay casi todo, yo casi no he mirado que cualquier cosa aquí hay todo, entonces yo recomendaría pues para que no se enfrenten a esa situación como hiciste Tony, de que a veces nos dejan allí por cierto tiempo con, por algo que traemos allá de México, porque nos encanta, tal vez sí, pero aquí casi hay todo ya, pues mejor evitar eso, sabiendo que ahorita están bien estrictos en migración, pues mejor lo más, lo más viable es que vengamos mejor para no estar con esos problemas. Mejor invítenos, si van a ir a Tijuana, mejor díganos, ¿saben qué? Vamos a ir a Tijuana, vamos a unos tacos y nos vamos con ustedes y acá compramos todo lo que tengamos que comprar, eso sí, galletitas y todo eso, todavía lo puedes pasar, ok. pero no así pases también medicina y la traes ahí como que la vas a vender, eso también es muy penado, hay que tener mucho cuidado.